Un momento para ver qué quiere decir Coti. Acá es un programa en vivo, estamos en vivo por la pantalla de América. Este es el Bailando 2023. Sí. Y el estrioso, una de las chicas más lindas. Hola. Hola, ¿cómo que no es el chino? Vení. Vamos, Coti. Acá está una correntina que Lourdes Sánchez detesta. ¡No! ¿Es así, Daniel? ¿Por qué? Se odian las dos. Vos también odiás a Lourdes Sánchez. Es una de las grandes figuras que tenemos nosotros convocadas. Además, es la mujer del productor. Además, es la mujer del Chato Prada. Te digo. ¿Por qué no se quieren vos y Lourdes? Ella me tiró mala onda desde el primer día. Ni siquiera estaba convocada y ella ya me estaba diciendo que no tenía técnica y que no sabía bailar, pero él había sacado un disco sin saber cantar. Entonces, como que... ¿Vos dijiste que ella sacó un disco sin saber cantar? Sí. Ah, le fuiste suave. Bueno, pero a ver, ¿es la verdad o no? No, yo la sentí. A ver, ¿mis hijos escuchaban el disco? Yo también la escuchaba. Mi jardín, din, din. El universo de Lourdes. Yo cantaba, te lo juro. Era buenísimo. Bueno, ¿y qué es lo que vos... Claro, el de Lourdes. Éxito del canal. ¿Qué querés decir después de todo lo que dijo Cone? Pobre. El flaco lo engancharon en un boliche. Es duro para un flaco que lo engancha en un boliche chapándose a una mina. Sí. Imaginate lo duro que es para mí ver. No, para vos tal vez sea así, perdón. Fuerte. No, bueno. Me pegó a mí que no tenía nada que ver con Cone. Está sensible. No, yo más que nada quería dar por terminado ese tema ya porque yo le perdono todo lo que hizo. O sea, está perdonado Cone. Sí, y le agradezco también porque me dio una enseñanza, aunque dolió, una enseñanza para mí muy importante. ¿De cómo besar? No. No, no. De estas cosas que pasan en la vida. No soy la primera a la que le pasa. Malo, ¿no? Estuve malo. Perdón, perdón, chicas. Sí. Aparte, él puede salir a decir lo que quiera, pero él sabe en el fondo que te hice las cosas bien. Y sabe también que el día de mi cumpleaños, cuando viajamos a México juntos, él se estaba escribiendo con otras chicas. Yo podría salir a matarla en todos los programas porque tengo hasta las capturas, pero no lo voy a hacer por el amor y el respeto que yo le tengo todavía. Pero no voy a volver más porque él, fíjate. Ah, no vas a volver. Pensé que era lo perdono y voy a volver. No, él quiere volver conmigo, dijo. Fíjate, cuando uno hace las cosas bien se nota, pero yo con él no porque se me cayó un pedestal en donde lo tenía. Se cayó Cone, atención. Está peor que yo con la rodilla. O sea, quiero que se termine el tema ya porque creo que, o sea, le deseo lo mejor y que haga su vida también. Listo, terminado el tema. Y quería decirlo acá. Sí. Perfecto, Cone se acabó. ¿Podés venir al piso, todo bien? Chau, chau. Por corriente no pase, pero ni el obelisco no viene de casualidad, olvídate. Chau, está enamorado él. Gracias.